En medio de la pandemia por el coronavirus, arrancó el sexto Festival de la Gorda y la Picada, que se realizará del 12 al 15 de agosto, en el callejón Toña la Negra, en el barrio de La Huaca, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Noemí Palomino aseguró que se realiza este tradicional festival con la finalidad de beneficiar la economía de los habitantes del barrio, que han registrado muy bajas ventas en la venta de los alimentos. Ante el cierre del centro de la ciudad, desde hoy, a un costado de la estatua de Agustín Lara, se estarán elaborando las gordas y picadas por vecinos del lugar. En específico, en el callejón Toña la Negra, las calles Manuel Doblado, Zapata y Víctimas del 25 de junio, se sostienen más de 25 familias que venden antojitos por las mañanas y noches. Sin duda que las gordas y picadas son el desayuno tradicional jarocho, además de ser un antojito muy económico, por lo que se espera una buena asistencia de locales y turistas, cuidando siempre las medidas de seguridad que determina la autoridad de salud. Para Radio Bemba, Scarlett Pardo.